Muy buenas tardes señores, bienvenidos a este primer repaso a la información que hacemos cada día aquí en la Televisión Municipal de Granada. Es viernes 21 de marzo, gracias por elegirnos. Están viendo TG7 Noticias, comenzamos. TG7 Noticias. TG7 Noticias. De alguna manera vamos formando futuros buenos funcionarios y también su trabajo nos ayuda a gestionar esta ciudad. El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía ponen en marcha la Unidad Orienta de la Zona Norte, un servicio que atiende el año a más de mil desempleados y que tiene como fin garantizar la atención pública en materia de orientación profesional. Este proyecto se impulsa para promover la inserción laboral mediante un servicio de información y realización de itinerarios personalizados. Formar a gente, buscarle más que formar, buscar trabajo a toda la gente de la zona norte y del resto de Granada también. En esa colaboración con los Andalucía Orienta. El Ayuntamiento de Granada pone lo que es las instalaciones y la Junta de Andalucía manda los funcionarios que están haciendo el asesoramiento. Son dos administrativos y cuatro técnicas y vamos a atender a las personas desempleadas que en algún caso vienen derivadas por el Servicio Andaluz de Empleo, en otros casos pues son directamente que sabiendo que está el servicio de orientación aquí en la ciudad pues viene. Y la oposición municipal ha comparecido hoy en el Salón de Comisiones, en esta ocasión para hablar de las viviendas de Santa Adela. Los concejales Ana Muñoz y Miguel Ángel Fernández han insistido en los problemas que están teniendo los vecinos de este barrio del Zaidín y han solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Piden que tanto EMUVISA como el propio consistorio busquen a un responsable para poder realizar las reparaciones oportunas. Pues que no se demore más porque le quedan todavía tres años para poder exigirle a la empresa constructora que repare lo que no hizo bien. Y estamos echando de menos también un informe técnico que certifique si es ese vicio oculto o si se trata de otra situación. Y por su parte Izquierda Unida propone la creación de un fondo de reserva para posibles contingencias relacionadas con obras urgentes o una situación de sequía extrema. El portavoz de la coalición de izquierdas Francisco Puentedura ha propuesto en el Consejo de Masagra la creación de este fondo que además de servir para reponer el existente hasta 2010 permitiría afrontar posibles problemas. El coste de la sequía es que cuando no se puede abastecer la ciudad de los pantanos de Canales y Quentar hay que echar mano de pozos y recoger agua de pozos supone un coste altísimo. El urbanismo ha sido el asunto tratado por la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Maytolaya. La concejal ha preguntado por una serie de trabajadores que fueron contratados por la gerencia de urbanismo y que en el momento de la absorción de este organismo por el ayuntamiento continuaron recibiendo un plus. Olaya se ha preguntado por esta cuestión para que le sea respondida por los responsables del consistorio. Exigimos responsabilidades, exigimos explicaciones porque estos son privilegios, no es otra cosa para trabajadores concretos. Recordamos que la ley exige que para acceder a la administración pública se tienen que cumplir los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Y esta mañana se entregaban los premios de la primera edición Premios CENCI, el centro de estudios municipales y de cooperación internacional con su sede en Granada, cuyo objetivo es proyectar la innovación y la modernidad de las entidades locales. Se distinguían dos categorías, las prácticas municipales exitosas y la investigación científica avanzada de la administración y el gobierno local. El presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, hacía entrega de los galardones y hablaba de la importancia del centro. El CENCI se creó como un instrumento clave y esencial para proyectar básicamente la innovación, la modernidad en políticas locales. Hoy tenemos gente de todas las capitales de España y de muchos países del mundo que vienen a formarse y a informarse en el CENCI. Sin esos estudios, sin ese estímulo, sin ese trabajo y sin ese esfuerzo, los políticos no podrían obtener el instrumento clave para hacer política para las personas. La Diputación de Granada anunciaba también en rueda de prensa la próxima puesta en marcha de un servicio de suministro de agua potable para la provincia de Granada. Tras realizar un estudio muy detallado de las instalaciones y el rendimiento que esas tienen, en este cambio viene a mejorar el servicio actual y la eficiencia energética. Con una inversión de casi 10 millones de euros, además, generará 62 puestos de trabajo directos y casi 200 indirectos. La Diputación de Granada pondrá un servicio para toda la provincia, para los ayuntamientos de la provincia de Granada, para el suministro del agua potable. Se prevé una inversión de 9,9 millones de euros en la provincia de Granada. Toda esta inversión que hemos puesto de manifiesto, este ente gestor del suministro del agua potable, está previsto que cree 62 puestos de trabajo directos y casi 200 indirectos. Y para celebrar la llegada de la primavera, la Diputación Provincial de Granada regalaba una planta a cada uno de sus trabajadores. Plantas facilitadas por el Vivero Provincial de Granada, con las que se quiere fomentar desde la institución el poder ponerle color a nuestras vidas. Iniciativa promovida por el Área de Asistencia a Municipios, el diputado José Antonio González, hacía una llamada a los ayuntamientos para que soliciten más plantas con flores para sus pueblos. Estamos regalando unas flores a todos los funcionarios de la Diputación y queremos trasladarlas también a todos los ayuntamientos de la provincia de Granada. Regalar flores, regalar color, regalar primavera, en ese estímulo de fuerza y de belleza que tiene nuestra tierra. Consideramos, por tanto, a nuestra provincia como un hermoso jardín y hacemos una llamada de atención a todos los alcaldes para que además de pedirnos arbustos, pedirnos distintos tipos de árboles que allí en el Vivero disponemos de ellos, también pidan plantas con flores de las que también estamos trabajando y muy bien en el Vivero Provincial. Más cosas. La Universidad de Granada ha acogido hoy el encuentro Presenta tu idea empresarial en el que jóvenes universitarios han expuesto ideas innovadoras aplicadas a distintos sectores económicos. El principal objetivo de esta iniciativa es mostrar cómo se presentan profesionalmente estos proyectos así como generar contactos para poder desarrollarlos. Diez ideas novedosas de emprendimiento de un curso de 220 horas que ha llevado a cabo principalmente la organización del Vicerrectorado y el CADE y que hoy concluye, insisto, con un encuentro en donde hay diez ideas empresariales que se presentan en 20 diapositivas de 20 segundos cada uno por un total de diez iniciativas. ¿Con esto qué se pretende? Pues decir lo que se ha aprendido en el curso, darle una imagen práctica y hacerlo además en un tiempo que... La imputación contra el exalcalde de Lanjarón, el socialista Mariano Ruiz, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, continúa y no será archivada. Así lo ha explicado el actual alcalde Erick Escobedo, que ha recordado que esta imputación se produce por la adjudicación de un contrato de alquiler del camión de la basura al empresario y exalcalde de Albondón, el socialista Juan José Castillo. El fiscal pide ocho años de inhabilitación y el pago de las costas. Ocho años de inhabilitación para cargo o empleo público, más todas las costas procesales, ya que se ven más que demostrados estos delitos. Y también se pide, el fiscal pide, que se abra un juicio oral para que se dicte la sentencia condenatoria y la imposición de estas costas. Además, nosotros hemos recurrido y ampliado esta denuncia al exalcalde de Albondón, Juan José Castillo. Y los trabajadores del servicio de correo se han manifestado en la oficina principal de Puerta Real. Los distintos sindicatos han mostrado su rechazo a las medidas que se están tomando y que obligan a los trabajadores a asumir competencias ante la falta de personal. El sindicato CESIF ha señalado que si no se soluciona esta situación, las manifestaciones continuarán por toda Andalucía. Esto que se está haciendo aquí hoy, se está viviendo en Algeciras también y están tirando la cuerda, tensándola tantísimo que se va a dar en el resto de Andalucía. Es verdad que están recortando, que estamos amortizando, que no se está despidiendo, pero eso no es suficiente porque si tienen que recortar dos, recortan cuatro. Lo cual quiere decir que los carteros están trabajando un 120% de su capacidad. Se están asumiendo que las jubilaciones no se cubran. Y es 21 de marzo y hoy tiene lugar la conocida como fiesta de la primavera. A las once y media de la mañana comenzaban a llegar los más madrugadores al recinto de ocio nocturno de la ciudad de Granada. Cargados de provisiones para toda la jornada han ido cogiendo sitio a la espera de que sean unas 20.000 personas las que se den cita en este lugar, llegadas de distintos puntos de Andalucía. Una situación que se repite año tras año y que no está exenta de consecuencias. Eso no es divertirse, eso es libertinaje, eso no es divertirse, emborracharse, irse como se van a la ambulancia con lo que han bebido alcohol. Esa sociedad, ese griterío y una serie de cosas más, eso no se puede asombrar a nadie. Ningún ser civilizado o educado puede permitir eso. Borrachera y los vasos, y las niñas cuando se ahoman, los niños hacen lo que quieren con ellas, y luego se quedan embarazadas, y luego cuando paren, a su mamá. No lo veo correctamente muy bien, porque se desmadran demasiado. Sí, hombre, hay peligro siempre, pero yo no lo veo mal, no, tampoco. Que se lo dejaran luego todo recogido limpio sería estupendo, pero bueno, esperemos que no pase nada y que lo pasen todo bien. A mí me encanta. Palabra, poesía y música dieron forma a la primera exaltación a la Semana Santa que se celebró en el Colegio Cristo Rey del Albaicín. Alta la participación de alumnos y el nivel mostrado de conocimiento de esta tradición granadina que contó con la exaltación del joven Nacho Navarrete y la participación de una formación musical integrada por los propios alumnos. Se había ambientado la capilla con elementos cofrades cedidos por varias cofradías y se expusieron opiniones y testimonios de cofrades que resultaron muy instructivos para los alumnos. Ha sido el alumnado en general el que se ha movilizado. Es verdad que lo hemos apoyado, le hemos ayudado y todo, pero que en su mayoría han sido ellos los que se han movido hacia esto. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Partido de máxima rivalidad el que se va a disputar mañana en Los Cármenes a partir de las 4 de la tarde. El Granada recibe al Elche con la fase de ascenso a primera división aún fresca en la memoria. Desde el club se ha realizado un llamamiento para que no se produzcan incidentes mientras que en lo deportivo Iturra será baja por sanción y Piti e Ilori por lesión. De un tiempo a esta parte casi todos los partidos que hemos jugado en casa por circunstancias concretas han sido partidos de mucha importancia. Entonces tenemos que aprovechar esa experiencia o la experiencia de la semana pasada para saber cómo van a ser los partidos de aquí al final y para saber manejarnos dentro de los partidos. No solamente jugar bien, sino también que el punto de activación sea el correcto para que la gente esté lo más acerta posible. Con los planes de pensiones Caja Granada el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo para lo que resta de este viernes 21 de marzo. Se rompe la hegemonía del anticiclón. Esta mañana llegó un primer frente aumentando la nubosidad por el noroeste sobre todo nubes de tipo medio y alto y dejando precipitaciones en la costa de Galicia. En la vertiente mediterránea el tiempo todavía soleado. En Granada el cielo enmarañado de nubes medias y altas y un día con más desarrollo de nubes en las montañas que no se descarta dejen algún amago tormentoso. Temperaturas mínimas en ascenso diurnas sin cambios. Nos vamos señores. Las noticias vuelven a la televisión municipal de Granada a partir de las 9 y media de la noche. Ahora les dejamos con imágenes de la obra de teatro que este fin de semana podrán ver en el teatro Isabel, la católica de la capital. Última edición cuenta la historia de UNER en la redacción de un periódico y está representada por Natalia Dicenta y Javier Martín, entre otros. Gracias señores. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós. Pues deberías suscribirte a los periódicos de la competencia. Nacho Arriola, el mayor hijo de puta del periodismo español. Hola Tatiana. Yo también me alegro mucho de verte y veo que no has cambiado nada. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Fuerte, el de Iversal. Y el de Iversal. ¿Te pasas con mi razón, jefe? ¿Y a gente local? Aparada el fuerte. Muchas gracias por venir. Autorillanes, amigos todos, gente de la prensa, hoy se cumple el sueño de los castellano leones.